¡Suscríbete al canal! Encontré una de estas que la vamos a guardar de inmediato No sé si se puede juntar con la otra No No pasa nada, la dejamos acá al lado Unas bebidas energéticas Tengo algo de comida, pero me gustaría ya Miren, de todo lo que Avancé, bueno Entre comillas, vine como a estos sectores De acá, chiquititos Y luego pasé Por aquí, por aquí Bueno, esto ya lo había hecho en realidad Pasé acá Y acá, y no encontré ni clavos Ni cosillas de pesca Dije igual en estos lugares alejados Encuentro una cabañita de pesca o algo No encontré Encontré algo de comida, sí, bebidas, cosas así Pero nada más allá Y lo que quiero en realidad son clavos Como bien saben, en el episodio anterior Se nos agotaron los clavos Me traje una olla, por ejemplo, igual me traje algunas cosas Pero ahora nos vamos a equipar Vamos a ir bien preparados Con todo lo que sirva Como para alimentarnos A pesar de que sean líquidos Podría ser los frijoles Ahora que lo pienso A ver, vamos a intentar Porque necesitaba una de estas ollas Podría intentar hacer frijoles Antes de irme Pero, miren Igual me voy a llevar todo esto Que me puede servir para comer Esto está rancio Cuando se pudre Ya lo voy a dejar en el compostador Vamos a intentar hacer frijoles, chicos Se habrá llenado un poco Llenar olla Vamos a intentar hacer unos frijoles A ver si nos vamos con Bastante buena comida Aprovechamos que es de noche todavía Ahí Acá No, quiero esta ¿Por qué hay dos? Ah, el tostador Ok Preparar sopa Con legumbres al azar Con pescado al azar De paquete de frijoles Ay, me alcanza para varias Añadir legumbres al azar Pescado al azar Añadir paquete de frijoles Vamos a añadir todo lo que podamos Añadir paquete de frijoles Tengo una duda Cocina, ¿cómo lo tengo acá? ¿Dónde está? Cocina acá Ah, bien Está con el libro y todo Así que esto nos sirve Me salen opciones de añadir otras cosas Pero es porque Miren, ya no puedo añadir más Era porque tengo el refrigerador al lado Básicamente esa es la gracia De tener todos los muebles De la cocina Encender Sopa Me voy a llevar los pescaditos Estos que eran de 44 Que están increíbles Mejor caliente Fresco cocinado De hecho vamos a aprovechar de calentarlos Ah, por el peso, claro Si quito esto Al menos caliento uno Fresco cocinado Ya, este está caliente Calentemos el otro Caliente Caliente, perfecto Mejor caliente Es que igual Al parecer se enfría rápido Bueno, no pasa nada Pero miren lo que Cunde la sopa de paquete de frijoles Fresco crudo Espectacular Vamos A sacarla 78 Increíble Apagar aquí Vamos a buscar un poquito De armas también Debo tener por aquí Por allá Bueno, aquí igual Voy con un hacha Una palanqueta en la mano Martillo y sierra Siempre son importantes Importantísimos La verdad Me llevo otra hacha Sí, igual podría llevar otra hacha ¿No? Pesa mucho Ah, me llevo esa hacha Dejo esta otra acá Ni tan O igual Me llevo con las pequeñas Nomás En el fondo Hay que recordar Que nuestra Mejor Arma En el fondo Para nosotros Es el hacha Ya que somos leñadores Eh, debiese llevar una almadena De momento No quiero Implicar Almadenas Tengo una picota Pero como solo tengo una Prefiero Dejarla ahí un poco En stand-by Refrigeradores vacíos Por lo que Me convendría apagar el generador Cigarros Creo que no tengo muchos Tengo, pero poquitos Y nos vamos a ir En el bus Chicos Hay que aprovechar Lo que tenemos Además Le estuve cargando Gasolina Está muy impecable La verdad A ver Pude Ingresar Y podría dejar Las hachas No realmente No, me las voy a llevar De momento En la En la cacerola con agua No la debí haber traído Eso sí Eso lo voy a guardar Acá de momento Miren, ya que igual Tengo cosas Algunos cuchillos Que me En caso de que llegas A quedar sin armas Que extraño Puedo sacar Y aquí hay palanqueta Nada Estamos bien preparados La verdad Para salir Salir Perfecto Nos trasladamos Al desconductor Y nos vamos En nuestro bus Muchachos ¿Qué busco? Busco cosillas Para poder pescar Y busco Clavos Principalmente Acá nunca se suba Al del conductor Veamos Aprovechemos Lo que tenemos Y yo iría Un poquito más lejos Esta vez Esto Esto es la Estación de trenes No me llama Mucho la atención La verdad Tengo unas ganas En realidad De llegar a este sitio Pero no sé Cómo va a estar El camino De primera Me vendría acá Yo creo Me vendría Por la principal Y bajaría por esta Que es más seguro Aquí no sé Si el camino O no Por aquí mejor Y veo que es esto De primeras De primera No está mal Nos vamos En nuestro bus Encender la luz Uy Encendemos las luces De hecho ya me dio hambre Beber Un cuarto Con un cuarto Yo creo que Sería más que suficiente Y lo lleno todo El cuarto Está muy bien Lo de los frijoles Si encuentro Ese tipo de paquetes Los voy a tomar Pero siempre Qué bueno Que tomamos Una olla Y yo las dejaba Siempre pasar Lo único que no me está gustando Es que estamos con clima De neblina Lamentablemente Pero bueno Detalles 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 El resto Todo impecable Y tenemos que admitir Que irnos en bus En nuestro propio bus Es mucho más Confortable Que ir en Que por ahí Andar en A pie Voy fregando un poco Porque quiero Saber el peso 79 Oye Hemos engordado 79 bajando La verdad Está bien que esté bajando Entonces vamos a tratar De llegar a 3 O 4 No 3 esquinas Está bien realmente 4 es demasiado A 3 esquinas de hambre Y ahí voy a volver a comer Tenemos que tratar De bajar igual Un poquito el peso Que también me he alimentado De bebidas Y jugos El último tiempo Avancé Super poco Hay que seguir recto Todo el viaje Hablando de jugo Espérenme un poco muchachos Voy a Echarme un poquito De jugo yo Perfecto Jugo de manzana En el capítulo De hoy día Espectacular Ya Según lo que Entendí en el mapa Viene una curva Y tenemos que tomarla Pero es como La La continuación De este camino Uff Bueno Igual Va a valer la pena Bajarse aquí Porque Tiene pinta De que hay una cantidad Buena E importante De tonfas Un poquito de pelea Siempre nos viene bien Prefiero Ocupar la palanqueta En estos lugares Pequeños O sea De pocos enemigos Porque Mientras más Cuarde las hachas Mejor Que son Nuestra mejor arma Mira Tonfa ¿Estos tengo? Sí Sí Tengo Lo cambiamos igual Porque parece que Tenía con hoyos Sí Agujeros uno Y el que tengo ahora Agujeros uno Es lo mismo Es que claro Los zombies aquí Nunca están En perfectas condiciones Se lo dejamos Nomás Relojes No Ya tras cámara Estuve formando Harto reloj Y la verdad Eso mejor Lo hago Tras cámaras No No me voy a tomar Aquí el Tiempo De los Veinte mil Relojes Pero La cantidad De tonfa Es importantísima Que tomen A ver Si en los autos De repente Dejan Una que otra cosa Falta el asiento Claro Por eso No puedo Una pila Miren Se me olvidó Completamente Llevar pila Y linternas Qué mal Qué manera De cometer Ese error Siempre Esto no tiene llave Me lo llevo Todo Después de todo Ando en el bus Lo que voy a fijarme Si es que ellos Andan con Linternas Eso sí Me podría ser útil No Al parecer No Botiquín Tendrá cosas No Y no voy a No voy a ponerme Ahí Regodión Con eso Si estos autos No los Pienso reparar Yo creo que nunca Ya ¿Cómo paso el bus Por aquí? Esa es mi pregunta Esa es la gran Pregunta Que tengo Ahora mismo Verdad que Vamos a dejar Primero Tonfas Mira Me traje Chareco Qué mal Ya Después cuando me Baje Lo botaré Igual Dejo Las hachas De momento También Porque tengo Una de bombero Que es Súper Eficiente La pila Sí que me la llevo Y Perfecto Salir Creo que Puedo pasar Por acá En caso De no poder Me bajaré A talar árboles Pero Sí, sí pasa Ay No, no No pasa tanto Algo pasa Sigamos Sigamos con nuestro Camino Entonces Muchachos Y buena cantidad De tonfas Vamos Preparados Para la guerra La verdad Veamos Auto Auto Muy mal estado ¿Esto era un bus? Fuera Ah Este es el Que la bocina suena Falta el asiento Claro Ah Imposible Que pueda revisarlo Realmente Oh, sí No Y Ah, no tiene sentido Lo que sí Vamos a botar esto Mira Se dio vuelta Tocando con esto Tampoco nos permite Hacer mucho Ok Esta es la bajadita La bajadita Aquí a la ciudad Que tanto Dí en su minuto No me interesa La verdad Por obvias razones Hay que estar siempre pendiente El camino Igual cuando vamos Conduciendo Porque Constantemente Vamos a encontrar Accidentes Choques Barricadas Se imaginan Tener que haber hecho Todo este viaje Corriendo Ah Una locura Acá está la curva Que les decía Y Otro accidente A ver Y el sonidito Típico De cuando Van a aparecer Hartos zombies Ojalá aparezcan La verdad Ojalá aparezcan Constructores Porque Necesito Clavos Aquí no hay manera Yo creo que De entrar A desbloquear Las puertas De algún auto No pasa nada Esto tenía capacidad De 80 Pero es que La verdad Con esto Del bus Que podamos entrar Y tener Las cajas Que tengo Adentro Además Que obviamente Cuando suba Carpintería Y pueda hacer Más de esas cajas Le pondré Más también De un momento Ya Eso nos da Un Un almacenamiento Importante Este no es Cierto Uy Igual es Como un poco Si Este Este podría Tomarlo Y me voy Por el camino Este de tierra A modo Atajo O me voy Por el camino Bueno Nah Tomemos El atajito Aquí Tomemos El atajito Nomás Aquí ¿Hacia dónde? Hacia abajo Mira Igual hay casas Acá De hecho ¿Por qué no le echamos Un ojo rápido? Casa pequeña Una ambulancia Tocó aquí Casa medianamente Grande Uy Me dejó todo manchado El bus Y este también Me va a manchar Lamentablemente Bueno No pasa nada Hacia abajo Entonces Hacia abajo Luego cuando llueva Igual En una de esas El bus se limpia Otra casa Incendiada Esta Aquí pueden haber Bomberos Talpuy Aquí podrían haber Bomberos No De primera No se ven Es que no quiero Entrar a ninguna De estas casas Siento que Mi misión Ahora es otra Voy a Como les dije Voy a esperar A que se junten Tres esquinas Otra casita Más Por acá Uy De acá Empieza El peor De los caminos Uy No vi ese árbol ¿Cómo? Pero si No Quizás Me debía Haber ido Por el camino Real La verdad Finalmente Esto en vez De atajo Va a ser Muy perjudicial Este camino En realidad No es como Para ir En un bus Es como Para ir En los otros Autos Que vimos Antes Que tengo Planeado En algún Futuro Arreglar Ah, pero miren Esquivando bien Los árboles Llegamos Y aquí Hacia abajo A ver Si te Pases a un lado Pasamos todos Perfecto Pasamos por el lado Este auto No se ve Tan Afectado Por ese choque Ah, pero Siendo en esto Yo creo que es mejor Si vamos a investigar Autos Los que estén Estacionados Porque es más probable Que estén mucho mejor Los que estacionaban Los que tuvieron Accidentes Veamos Me iría por esta Ahora sí Estoy comenzando A pensar Por otra parte Que tal vez Debía haber Traído una Almadena Porque justamente Hay contenedores Pero con la palanqueta Se supone Que en teoría Debiese poder Abrirlos Ah, y este Está abierto Nada Tócalo de siempre Limpiar Antes de Explorar Si se rompe La palanqueta No pasa nada Tengo más En el En el bus Así que esta La puedo romper Tranquilamente Y la otra La ocuparé Para abrir Que me sirve igual Pelear con palanqueta Porque así Le voy subiendo Un poquito El nivel He estado mucho Con tonfas Y con Y con hachas Por lo que Está quedando Un poquito Tras El arma Larga Contundente Nada interesante Nada interesante Ya, pero aquí hay almacenes Y contenedores En buena cantidad Así que Si o si Yo creo que Debiésemos Explorarla bien La probabilidad De encontrar Clavos Yo creo que Va a ser grande Ok Mira MacGregor Ahí tienes Connor Perfecto Bien Vamos a continuar ¿Esto es un militar? No Veamos Ah, si quisiera Seguir tomando reloj Estaría fácil La verdad Y ponerlo En el bus Me lo estoy planteando Mientras Más pasa el tiempo Más lo pienso Pero es que Creo que Me va a ocupar Mucho tiempo Estar sacándole Los relojes Y guardándolo Y todo Solo por eso Prefiero Cuando mate O haga cosas Tras cámara Tal vez Recolectar relojes Ahora no Qué rabia Que esté Completamente vacío Ya Vamos a revisar Estos tres horas Y luego Los últimos tres A ver Probemos con la palanqueta Lo estoy haciendo al revés Pero bueno No Lo que tiene a ser esto Es que creo que me cansa un montón Pero mira Si funcionó Un montón De cajas Igual De no encontrar Por ejemplo Mucho clavo Igual Me vengo O sea Tras cámara Me pongo aquí A desmontar Cajas Para subir carpintería Más de lo que quiero De una Y también Juntar clavos Y recuerden que Desmontar cajas vacías Me da Clavos Es más No descartaría Esa opción Tal vez Luego volver Tras cámara Porque eso Va a ser muy monótono Como para grabarlo Y ponerme a desmontar Tranquilamente Cajas Un montón de cajas Desmontándolas Juntando clavos Y subiendo Carpintería Semillas Semillas Estas rocas falsas Para un servidor Están muy buenas Uno puede Esconder la llave De la casa O algo ¿Cómo? Tiene que ser De alguno de estos Sí De este De hecho Pero El estado En el que está Ojo Mapa de Luisfi Obviamente No va a partir 9% No creo que me sirva De mucho La verdad Tener la llave Ya A continuar Esto ya lo vimos Vamos a desmontar En algún minuto Todas esas cajas Como les comenté Siempre Siempre Igual Las ventanas Realmente Son mucho más fáciles Pensé que había visto Un zombie De abrir Pero Son mucho más fáciles De abrir Para entrar Y todas Las ventanas Pero también Es verdad Que Siempre me han dado Como más Temor ¿Qué hay acá? Saco de coles Podridas Igual Eso cuando me ponga A desmontar Caja Acá Me las llevo Y las pongo En mi compostador No sería malo No sería para nada malo Miren Hay hartas Aquí hay otras Saco de rábano Ok Aquí este es Saco de manzanas Este es un almacén De frutas Claramente Y no vamos a encontrar Clavos No vamos a encontrar Clavos Pero bueno Está el sitio Un granjero No, no No era un granjero Miren Aparte acá Igual hay caja Entonces aquí Para subir carpintería Rápido Y sacar clavitos De pasada Está bueno Evidentemente Es mucho más fácil Encontrar caja En los trabajadores De clavos Vienen 100 Pero Cuando hay escasez Hay que buscar Otras maneras Hay que buscar Nuevas maneras De sobrevivir En esta vida Ay Ya me estaba preguntando Por qué Habían tan pocos Periódico Periódico Por si me aburro Mira Mira si nos queremos Teñir el pelo Fucsia En algún minuto O la barba Para rolear un ratito Estaría bueno Atrás Ay que me cuesta Matarlos Con la planqueta La verdad Y nos vamos a poder Rolear un poco Con los tintes De pelo Ok Ok Eso quería hacer Justamente eso Ya Ya rompió la ventana Aquí Así que por lo tanto De si yo entré Aquí no había nadie ¿Cómo es posible? Wow O no entré Esta Igual esta no entré Y este es un trabajador Además Esto es lo que hablaba Caja de clavo De una Cien clavos A ver Creo que Esta no entré Chicos No puede ser Que No los haya visto O si De manzanas Sí Si esta es la que entré Que spawnearon después Esta si entré Ah no No importa Lo importante Es que tenemos clavos Quitar los cristales Rotos Siempre Primero Y ahora sí Mira la cantidad De cajas Para desmontar Saco de maíz Podrido Al parecer Todo esto Eran Para almacenar Verduras Ok Igual Igual Termino encontrando Otras cosas También cuando Cuando me ponga A desmontar Va a ser más ordenado Para revisar todo Y bueno Cosillas Pero Estarían todos Resueltos A ver 44 44 Están fresco Fresco Vamos a comer Otro cuarto Esto pesa mucho La olla Y fúmate De una ya Tengo que tener ojo Que se me va a empezar A acabar el agua Fuma Porque no vas a subir El auto fumando Te lo digo ya Me dio hambre El tiro Beber Un cuarto No entiendo Por qué me quito Tan poco antes Y tanto ahora Hablo del hambre Techos rojos Techos ahora De otro color Puede que tengan Otras cosas Qué agradable Poder ya Movernos En un bus La verdad Porque Y más con harto Capacidad de almacenamiento Si ya no tenemos Que estar dependiendo De largos viajes Trotando Y de poder Y ya sabemos Que podemos llevar Varias cosas Tengo como objetivo Que cuando vuelva A la casa Al menos Tengo que tener Una buena cantidad De clavos Cosillas para la cocina Eh Por qué no Para metalistería También me gustaría llevar Y un buen nivel De carpintería También aprovechando Bueno En realidad Cuchillo Un poquito De todo Incluso Pensaba Estar detrás Cámara Unos cuantos Relojes Igual Hago una caja Aquí Lleno de Relojes Vamos a limpiar Primero los alrededores Como siempre Y luego voy a Comenzar a entrar Mira Aquí había uno Claro Como están sentados De repente Al costado No los veo Acá igual Había uno Que se paró Y se fue Acá hay uno Adentro La cantidad De cajas Que hay acá Si no quiere abrir Por las buenas Que no la quiero romper Pero me obligan Al menos Aquí en estos lugares No hay alarmas Ojito Que esta es como Mada de producción Algo se producía Ah no 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 Puede ser De verduras También Completamente Si Aquí seguramente La seleccionan Y van cayendo Listas Para que los camiones Lleguen Y se las lleven Tiene toda la pinta De eso Impresionante Lo vacío Que está todo Pero la cantidad De niveles De carpintería Que vamos a sacar Desmontando Todo esto Chicos Va a estar buena La verdad Y de pasada Tener clavitos Subiendo Que mejor Ya para cuando Volvamos a la casa Quiero tener Buena cantidad De clavos Hacer la escalera Hacer una zonita Ahí para poder Disparar desde lejos Ya a lo mejor Me podría interesar En disparar Hacer algunas trampas Para cuando vengan Hordas grandes De zombies Uy Actiro alarma Pero de primera Yo diría Que no hay nada Aquí Completamente vacía Era con una polera De spifo La mascota De project Zonboy Casquillo Así tienen que quedar Todas Esa es la meta Esa es la Real meta También vacía Perdón por eso Muchachos Veamos Está muy bueno Y voy a volver A este sitio Si o si Ahora me gustaría Tratar de ver Si estas son casas Yo creo que van a ser Puestos de verduras Viendo el tipo De mapa que es Pero si llegan A ser casas Bien también Porque Podríamos ya Buscar un lugar Como Aunque en el bus ¿Verdad que puedo Pasar la noche aquí? No, no, no Ah, si son casas Las revisamos Para encontrar Cosillas Pero nada más Acá hay una alarma Sonando Ay, esta casa Acá abajo Debe ser Son casas Finalmente Uy, casi Para médico O no Lo de la alarma Es pésimo Realmente No les voy a mentir Escarpelo Sí No está la llave Uy Batería de coche industrial Esta es la misma Que usa El Nuestro bus Me la llevo Mira, van todos Caminando por las alarmas Si los puedo limpiar Un poco Espectacular Porque ya se va a hacer De noche Oh, y está sonando Otra más Ah, estas casas Van a estar Infectadísimas De zombies Por lo mismo Porque van a estar Caminando estos Hacia allá Pero también van a estar Caminando los de la ciudad Hacia esas casas Por lo que este paso Va a estar Colapsado Lo bueno es que esta vez Como nunca Nos preparamos bien Con Con comida Cosas que me faltan Agua Y Y una linterna La verdad Puedo aguantar De todas formas Ando con harto De vestibles Uy, pero están Activando todas Las alarmas De todos los lugares Aquí Que gran bienvenida Nada, mato zombies Un ratito Y nos vamos De vuelta a la casa Porque ya van a ser Ya se va a hacer De noche Y no ando con linterna Ah, el lado bueno Es que nos va a servir Para Levelear la palanqueta Bastante Se van moviendo Porque van Ellos mismos Van activando Mientras más lejos Más activan Uy, creo que me traje Lo bueno de la palanqueta Es que tiene un rango Lo malo es que ocupa Ambas manos Y se cansa Rápido De hecho ya Me estoy cansando No me preocupa mucho Si el cansancio Porque ando con energéticas Uy, tenías que cruzarte Cuando les daría El golpe final En el suelo El problema del cansancio Es que claro Pega menos Ahora siendo honesto Prefiero comer Para el tema del hambre Mira Soy arma contundente larga Prefiero gastar Los alimentos Que se van a echar a perder A los A las bebidas Y todo eso Por cortesía Alguno de ustedes Me debió haber dado Alguna energética Después de Lo que me hicieron cansarme Evidentemente Evidentemente En esta no voy a buscar agua Porque Está quemada Claramente Agua no hay Ok toquis Impresionante Que está quemada Completamente Y no veamos Ningún bombero Uy, un apicultor Ya tengo un montón De trajes Pero Siempre es bueno Uno más Vamos a llenar Cantimploras Cantimploras llenas Y me voy a ir A la casa Porque se va a oscurecer Ya Vamos a ir a Esconder a casita Y de a poco Vamos a ir limpiando Que bueno Poder movernos Con un lugar Donde pasar la noche Realmente el mod Me está comenzando A fascinar El del bus Voy a aprovechar De dejar Cosas pesadas También Espectacular Clavos Es lo que más me gustó Obtener Y lo sacamos De un zombie Hasta tinte Ahora me puedo Traer muchas cosas Ahora da gusto Jugar Estamos llenitos De agua De todo Piedra falsa Cierra Mira Y ando con martillo Cierra Ando con todo Para poder Desmontar Así que muchachos Vamos a dejar Hasta aquí el episodio Porque bueno Obvias razones Ya cumplimos el tiempo Si les gusta el contenido Recordar Dejar like Comentar Compartir Suscribirse Activar Campanita La descripción Todas las redes sociales Y para los que llegaron Hasta este punto No duden En pedirme discord Para Para ser parte De una comunidad Más pequeña Más restringida En ese caso Si llegaste hasta aquí Tienes todo el derecho De pedirme discord A través de Algún mensaje A alguna de las redes sociales O en comentarios Un fuerte abrazo chicos Cuídense mucho Bye bye